Hola chicos y bienvenidos una vez más por acá, yo soy Figuo y bueno aquí estamos con John Marston o Jim Marston más bien y vamos a seguir haciendo las misiones del epílogo, ahorita nos encontramos en la granja en donde nos dieron pues hospedaje y trabajo y vamos a hacer este tipo de misiones, vamos primero con Dom Dickens porque nos va a seguir ayudando o nos va a seguir enseñando las tareas en las cuales vamos a desempeñarnos acá en esta granja o en este pequeño rancho bueno no es tan pequeño, es realmente grande, entonces vamos a seguir viendo cuáles son las tareas que nos van a poner a hacer aquí para poder ganar una vida honradamente, porque venimos de ser pues criminales, bandoleros, asesinos y todo ese tipo de cosas bueno, vaqueros a fin de cuentas, agricultura para principiantes una pregunta difícil se rasca la barba parecillo rápido ok ok dame una mano con estas pantas si lo único que quiere es trabajar y ganarse la vida y después vivir con su familia tranquilo hay mucho más que hacer ok, entonces vamos a clavar el poste si señor vamos a moverlo para arriba ahí y creo que aquí colocamos y ahora levantamos y tengamos ahí ok eso nunca lo había hecho y primero bueno ahí quedamos ya fijos y aquí también y aquí vamos a quedar más alto vamos a tener que bajarnos un poquito ahí, creo que ahí ok y no y aquí nos bajamos y cuánto, cuánto, cuánto ahí ahí facilísimo, facilísimo y y ahora nos toca a nosotros vamos a levantar el poste y 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 subimos hasta ahí creo una más voy voy y que tienen ahí qué es eso voy 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 un búfalo no Angus Geddes, este es Jim Milton Mr. Milton, Angus es tu hijo de tu boss Nice to meet you Well, let's try and move this great hunk of chuck Come on! Move! Se volvió loco! Suave, suave! I'll get him! Just keep on, Milton, and try and calm him down Ok Anything, bro? No, no! Ah! Fuuu, me revento! Que idiota! Como se me ocurre hacerlo de frente! Uh! Vamos, vamos, vamos otra vez! Como lo atrapo? Ahí esta, ahí esta Suave, 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 suave! Y ahora que? Come on! Damn! Como lo hago? No! No hombre, esta despedazando todo! Ah! Eh! Mi caballo! Será que lo puedo trapar aquí o si? No, no me puedo subir en el caballo Ah! Eh! 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 Fuuu, hasta que a mi me dolió, ah! Pero que? Osea, le tiro esto y que hago? Ah! No, no! Eh! No, eh! Pero que? No, eh! Ahí! Ahí, ahí! Quebra? Ahí! Si, ahí en cualquier momento me da un gato! Eeeeh! 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 Eh! 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 Ok! Eh! Ahora, vayas, tú chocas. ¡Ezzy! Este es el lugar. ¿No, Sr. Millton? ¡Bien! ¿Qué haces, hijo? Un poco sordo en el otro lado. ¿Qué haces, Sr. Millton? Mi placer. ¿Y tú, Sr.? Bien. Él solo me ha dado la cabeza. Bien. Ahí está. Es mejor, Jim Millton. Me asustaré de ahí. Atrapar búfalos. Pegar postes. Hacer cercas. Ordeñar vacas. O sea, si nos vamos a ganar la vida aquí. Bueno, por lo menos no le fue tan mal. Por lo menos no le fue tan mal. Sí, es cierto. Ok, pa. Nos vemos tarde. Otis... Otis Miller. Es cierto. Este hijo se lo había dado a Artur. Ok. Otro día de febrete. Vamos a ver. Tres dólares, ¿no? Teníamos... Teníamos once, creo que en el primer video. Y ahora... Tenemos diecisiete. No está tan mal. Ok. Ahora nos toca hacer la siguiente misión. Vamos a ver cuál es. Eh... Prácticamente es esta. Hay una por acá, bien largo. Pero está demasiado lejos. Y es el de... La fotografía para aficionados. Una cosa así. Arcandía. Arcadía para aficionados. Creo que es la última parte, pero la verdad no voy a ir tan lejos. Porque... Pues... Pues está lejos. Entonces... Vamos a hacer esta. Con David. No sé qué. Entonces... Vamos a ver de qué se trata esa misión. Y acá hay todo el vago que agarra el caballo para... Para ir dentro del mismo rancho. Ok. Vamos a ver. De qué trata esta. ¿Dónde está? ¿Qué está? Buuuh... Es un saldoño, de toda esta vara. ¿Séguro? Uhhh... ¡Eh... ¿PART. ¿PART. Paternidad para principiantes No, 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 no ¿Sabes lo que el boss está haciendo en la ciudad? ¿Algo... ...business con esos chicos o algo? Oh... Cuando Mr. Geddes va a la ciudad... ...bueno... ...no es exactamente para... ...business Oh... Uh... Ok, entonces... Ok, él estará justo en el final de ahí Bueno, yo me hubiera ganado... Vamos a ver... Ok, entonces... ...aquí... ...tengo que ir a ayudar a... ...Duncan Voy a llamar a mi caballo... ...porque... ...así llego más rápido... ...para algo tengo caballo Entonces... Ah, bueno... ...por esta ahí no más... ...Duncan? Soy Jim... ...Jim Milton Hey... ¿Estás a la yegua que necesita? No... Wow... ¿Estás seguro de eso? Ok, sí, 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 sí Ok... Una bastante grande... Esa es Jeremiah Ok, Jeremiah... Puede ser para ser una yegua... ...grandísima Y bonita... ...y bonita... Oh... Eso no va a durar horas... No entrenar un hueso puede durar horas... Solo dame una pequeña lección, señor... Por favor... Ok... Voy a sacarlo primero... ...y que me voy a enfermar... Creo que me voy a enfermar... Ok... ...yo verdad... No, no John... Je... Bueno, Jim... Monta... Vamos a ver... ¿Qué tal? Esta no la debemos dejar nosotros ya... Agota la resistencia... Para... ...para... ... Ok... Entonces... Lo que tengo que hacer es correr... Buenas tardes... Buenas tardes... Buenas tardes... Uff... Vamos a sujetar la resistencia entonces... ...y nada más lo que tenemos que hacer es... ...correr como locos... Uff... Claro, sin estrellanos... ...verdad, sin estrellanos... Vamos a ver... ...vamos a calmarla... ...vamos a cansarla... ...y vamos a dar una vuelta por aquí... ...para volvernos al rancho... ...ahora sí... Uh, uh, uh... Por el camino se cansa más rápido... ...yo creo que ella corre más rápido por el camino que por... ...que por... ...que por tenerla abierta... ...y aquí ahora se hace una leña... ...yo creo que le pasían por encima a esos patos... ...ahí está... ...ya está cansadísima... ...oh, oh, oh, oh... ...voy a pegarle a un poco en ese poste... ...quién es el... ...es el rótulo... ...ah... ...le hice demasiado... ...la jodí demasiado... ...bueno... ...hay vacas... ...venga, venga, venga, venga... ...venga, venga, venga, venga... ...no se vaya... ...pero por qué John no corre... ...ya tiene que estar cansada... ...y aquí vamos a ponérsela... ...aquí... ...para que él... ...trate de hacer... ...lo imposible... ...a ver... ...como le va... ...ya... ...está calmo... ...vamos a verlo... ...me? ...el hueso... ...estás calmo... ...el corazón... ...bete un poco... ...tenga tu voz calmo... ...y tus pies fuertes... ...no te dejo... ...no te dejo... ...no te dejo... ...estás bien... ...realmente... ...lo que... ...lo que quieres saber... ...es cómo andar... ...la yegua... ...o cómo calmarla... ...no te dejo... ...no te dejo... ...pero... ...estás seguro... ...de otro hueso... ...¿te caminar por aquí? ...no te dejo... ...no te dejo... ...no te dejo... ...no te dejo... ...no más conto... ya ya están listos ok y que ya terminó la visión ¿tienes Mr. Milton? pensé que me iba a ayudar estoy ¿qué? ¿qué? me siento vamos necesito ayuda de un hombre Duncan, ¿qué te has dicho sobre distraer las manos? me siento, mamá espero que me escuches mejor que mi hermano gracias, Mr. Milton bueno, vamos a ver si podemos salir por aquí, por otro lado no podemos salir y tenemos que ir a ayudar a la señora de la casa con sus cosas que la verdad no se que es lo que quiere que hagamos pero en fin, vamos a ver creo que eso es una yegua también o con algo así ¿sabes mucho acerca de la vivienda, Milton? no, no es demasiado oh, Dios ¿dónde encuentra mi esposa de hombres como tú? pero aún, todos sabemos dónde va en la ciudad y eso no es lo que haces por las manos no es demasiado difícil solo hay que poner una mano en allí y obtener una sensación de donde están las manos vamos y ahora y ahora como a parir una yegua y solo me vuelve a ver o sea, ahí que hay que encontrar las patas encontrar 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 las patas pero aquí que es a donde vibre creo que ok, ok, le está dando vueltas ahí, ahí está y y jala jala casi ahí está ok, bueno creo que ya está dando vueltas de ti, seguro pero creo que ella puede hacer algo genial no puedo hacer la mano de ti todavía, Mr. Milton espero que gracias oh, Mr. Milton siente libre de hacer una llamada en la casa quizás incluso ahora una bebida para apuntar nuestro nuevo llegado me encantaría pero mi vida me está esperando volver oh ¿estás casada? no sabía que tuvimos ninguna mano casada sí tenemos un niño quizás lo has visto oh estoy ocupada demasiado ocupada para llamar social claro no, no, no no, no 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 entonces ahora nos toca que nos toca salí con Jack vamos a dar una vuelta con Jack entonces ¿Qué estás haciendo? Bien ¿Puedo ir a casa? No, no No, no, no Estás calmo ¿Dónde te gustaría ir a riding? Aparte de casa No sé Pero ¿Para esa stream? Buena idea No, tú sabes todo esto Getlo de ahí Ven No, no Pero no es tan pequeño Y ese Pony, la verdad Vamos, vamos al camino Vamos al camino Aquí Está aprendiendo a cómo ser tata Ahora sí Ah, con razón El título de la visión ¿Ves? Puedes hacerlo ¿Y cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? ¡Wow! ¡Ever más rápido! ¡Vamos! ¿Las más rápido? ¿Qué está pasando? ¡Puede! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Jack! ¡Wow! ¿Qué haces? ¿Puedes aprender? ¿Estás bien? ¿Tienes bien? Sí, creo que sí O sea, lo sabías si no ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir de nuevo ¿Por qué no nos rápimos de nuevo? Ok, eso es nada más de frenar y acelerar y ya Ahora frena, frena, a ver Ahora acelerar, a ver Ya sabía cómo acelerar y cómo frenar Ya está más confiado Vamos a ver Ya lo yo, dominadísimo ¿Ve? Puedes hacerlo ¿Y cómo te acelerar un mic? Ok ¿Ve? Como si estáis realizando esto? Las 6 Bien ¡Ezap! ¡Pull Him in! ¡Te estás en control de esto! ¡Ezap! 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 Ahora te arregle a la gente ahora ¡Dios de quién eres! ¡Wooow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Soy el que me va a estrellar Ok, ya, de vuelta o qué Vamos a darle ventaja, vamos a darle ventaja Oh no, bueno no, la verdad tiene que aprender a perder Tiene que aprender a perder Tiene que aprender a perder No, 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 la estamos dejando me botar Uff, eh, eh, carajillo, carajillo, carajillo Uff, uff, es capaz de que lo bote Bueno, ya, ya quiero llegar ya Ok Te maté, te maté, te maté Bienvenido, chico Uff, te maté Como te dije, você camina ha sido demasiado mejor Gracias Hey, me voy a tomar un buen tata Ok, vamos a investigar la conmoción después Vamos a dejarlo hasta aquí chicos Para no alargar muchísimo el video Y lo de la conmoción Lo vamos a ver en el siguiente video Así que sin más chicos Si les gustó el video Pues un pulgar arriba ayuda a montones Para saber que les gusta Y si son nuevos en el canal pues suscríbanse Que todo el tiempo estamos subiendo cosillas nuevas por ahí Y vamos a seguir pues haciendo las misiones Aquí con John Marston y seguir el epílogo A ver que es lo que nos depara En cuanto al modo historia Entonces sin más chicos los dejo Y nos vemos en el siguiente video, hasta luego